¿Sabías que algunos péptidos en cosmética tienen efecto Botox? Son los llamados péptidos Botox-like. Y dos de ellos son Argireline y Argirelox. Lo que hacen es reducir la movilidad muscular y la contracción de los músculos faciales, reduciendo así las arrugas. Evidentemente no va a ser tan efectivo como el Botox a nivel de inhibir esa contracción muscular, pero estos péptidos pueden ser de gran ayuda a nuestra rutina de cuidado facial anti-edad. Tenemos un montón de productos en el mercado que los contienen. Te dejo una lista con algunos de ellos en la parte de abajo y no te olvides de seguirme si te gusta el skin care.